Reconocemos y aceptamos la poderosa armadura de luz y el invencible momentum de fe tan amorosamente ofrecida para mí por el Arcángel Miguel y nuestro propio Ángel de la Protección. Y con la amorosa convicción del Señor Miguel decretamos, la luz de Dios es eternamente victoriosa. Yo vivo este día en la luz de Dios y Dios está en el control donde quiera que yo soy. Sintamos ese manto de luz resplandeciente, todopoderoso, que es un abrazo de luz de nuestra propia presencia yo soy. Y mentalmente decimos, la armonía de nuestro verdadero ser es nuestra máxima protección. La armonía de nuestro verdadero ser es nuestra máxima protección. Con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios yo soy, invocamos ahora a los amados maestros Ceremonia y Lady Miriam, para que vengan, vengan, vengan y flameen, flameen, flameen la llama cósmica de la voluntad de Dios a través de nosotros y despejen cualquier actividad destructiva de nuestro propio libre albedrío que pueda precipitarse a impedir nuestro deseo consciente de hacer la voluntad de Dios. Ayúdennos a ser y a permanecer obedientes a la ley de la armonía y a ser Dios en acción en todo momento. Que esta actividad de luz sea sostenida a nuestro alrededor, en nuestro mundo, en nuestras vidas, en cada amante de la luz, en cada persona que busque la luz, de manera que únicamente la voluntad de Dios pueda manifestarse en toda actividad, en todo sitio y en todo momento. Inspiramos y exhalamos. Les pido ahora que miren adentro de sí mismos, en conciencia, y sepan absolutamente, no solamente crean, o siquiera acepten, sino absolutamente reconozcanse como seres pulsantes de luz, de luz electrónica. Y en este ser de luz pulsante y electrónico, cada electrónico fluye libremente siguiendo el plan divino de perfección. Veanse a sí mismos, como seres pulsantes de luz tratando de pasar a través de la carne. En vez de que la estructura de carne, trate de alguna manera invocar a este ser de luz y hacerlo pasar. Sean la paciencia de Dios. Siéntanse como un mar de luz que fluye libremente, el cual puede mezclarse con la totalidad del mar de luz que es el universo. Veanse en este momento, como ese ser de luz resplandeciente, todopoderoso y victorioso, haciéndose uno, con la única presencia cósmica y universal. Automáticamente sus conciencias se elevan por encima de la conciencia humana, ya que ustedes no son seres humanos luchando por ser dioses. Ustedes, cada uno de ustedes, son seres divinos reposando en la paciencia, sabiendo que está próxima a la hora en que su estructura física podrá fusionarse por completo con la presión de la luz de su propio ser. Inspiren. Exhalen hacia adelante. Automáticamente sientan que su conciencia se expande, como si se tratara de un bello globo, que se expande, se expande, se expande cada vez más dentro de la perfección del universo, dentro de la perfección que yo soy. Pongamos ahora la atención en el chakra sobre la frente, donde se encuentra la llama séptuple. Y visualicemos ahí un sol de luz. Vamos a llevar la atención ahora al loto de mil pétalos que se encuentra en la coronilla de la cabeza y lo vamos a visualizar como ese inmenso loto de luz de mil pétalos brillando, resplandeciendo, resplandeciendo y expandiéndose en su inmensa luz y vamos a llevar la atención ahora a la fuente de luz en la base del cerebro y sentimos como si fuera un triángulo de luz que une estas tres fuentes todopoderosas de luz. no sólo coordinando la luz que viene desde la presencia en conciencia sino más bien como una fuente de luz única victoriosa tres magníficos soles que irradian hacia afuera y en este momento unidos todos en esa luz hacemos un acuerdo firme con nosotros mismos de que siempre a cada momento vamos a sostener nuestra verdadera identidad como seres de luz yo soy luz vivo en la luz estoy sostenido provisto y mantenido en la luz yo soy lo que yo soy inspiramos y exhalamos y suavemente vamos a abrir los ojos ya ven que importante que es poder comenzar esta actividad visualizando meditando llevando la atención hacia aquello que es nuestra verdadera identidad nuestro verdadero ser comenzamos armonizados sintiendo esa luz expandiendo esa luz y justamente ahora podemos entonces comenzar con la actividad basada en la enseñanza tan maravillosa de la madre maría que tiene que ver precisamente con esto y tiene que ver con el poder de la concentración y el poder de la magnetización que existe en cada uno de nosotros que existe en cada ser humano el fin de esta actividad es que nosotros precisamente podamos corroborar probar sentir en primera persona que importante que es magnetizar la luz que importante que es concentrar nuestra energía nuestros pensamientos nuestros sentimientos nuestra respiración en ese sentimiento que eleva que es amoroso que libera que te armoniza que te hace sentir amor la madre maría nos dice pueden darse cuenta por un momento de la inteligencia que hay en la energía y del poder de magnetización que hay en vuestro corazón yo pienso que todos ya nos damos cuenta pero empezando con esta breve meditación en la luz y con este sentimiento tan fuerte y esta armonización podemos decirle claramente a la madre maría que sí que nos damos cuenta de que hay inteligencia en la energía y que hay un gran poder en el corazón dice la madre quisiera que mediten en esto por un momento dentro de vuestro corazón hay un magneto que sostiene la vida en vuestro cuerpo físico por tanto tiempo como el santo Cristo interno desee manifestarse en este mundo una corriente de electrones fluye constantemente desde la gran fuente de toda vida hacia el interior de vuestro corazón con tal rapidez que aún no existen medios externos con los que pueda fotografiársela como para que ustedes puedan ver vuestro propio cordón plateado sin embargo miren que interesante en un futuro cercano esto es del año 1954 y es la época en que la madre fue el espíritu envolvente no el espíritu envolvente porque no había en esa época sino que ella fue la madrina del año 1954 y nos dice en un futuro cercano se desarrollará una sensibilidad mucho mayor en el mundo de la fotografía y muchas de las cosas magníficas de las que hemos hablado serán grabadas y confirmadas a la vista del hombre yo pienso que ya podemos nosotros precisamente si Rocío una de tantas realmente la cámara Kirlian y ya ven que a veces con cámaras más simples también se pueden fotografiar muchas cosas y grabar muchas cosas muchas de las cosas magníficas de las que hemos hablado serán grabadas y confirmadas a la vista del hombre este hilo de luz viviente que fluye desde vuestra presencia electrónica hacia el interior de vuestro corazón es lo que han llamado a la ligera vuestro cordón de vida es exactamente eso un río de fuerza e inteligencia viviente y respirante es vida primigenia incalificada que aguarda el comando del libre albedrío del ser humano para convertirse para él y para cada uno en cualquier cosa en la que él decida convertirse esta vida primigenia entonces es la vida que desciende desde la presencia yo soy eso es el cordón plateado un río electrónico de luz incalificado viene simplemente con eso con esa fuerza de la luz y de cada aspecto de Dios y viene a instalarse en el corazón y la manera en que nosotros calificamos esa energía lo vamos a ver a lo largo de esta actividad esta vida primigenia ya está calificada para obedecer es la sustancia elemental que ha asumido el comando universal de obedecer el principio creativo del hombre y con esa vida primigenia ustedes han tejido vuestras cadenas y limitaciones como también la gloria de vuestro propio cuerpo causal es decir que nosotros todo lo que está tejido puede destejerse esa es la buena noticia todo lo que nosotros hemos creado y hemos calificado también podemos no voy a decir a descalificar sino a volver a recalificar esa energía divina de la presencia yo soy de manera que no haya nuestras vidas ni más cadenas ni más limitaciones han elaborado los momentos magníficos de los que dependemos para sacar nuevamente a la humanidad fuera del foso y atraerla hacia la gloria y victoria de su propio estado de libertad divina si no fuera porque nosotros mucha gente cada ser humano está calificando permanentemente a esta energía divina con pensamientos hermosos con sentimientos de armonía con belleza con curación con sanación con opulencia abundancia generosidad misericordia perdón amor compasivo inteligencia fe si no fuera porque hay tantas personas calificando esa energía entonces la jerarquía espiritual los maestros la madre maría no podrían valerse de nada de ningún elemento de ninguna corriente para hacer y para darnos y para poder manifestar cosas tan lindas para nosotros entonces si bien nosotros calificamos la energía y a veces esa calificación no es tan positiva porque nos trae cadenas y limitaciones también es gracias a esa calificación tan altamente positiva que nosotros vamos creando un momentum en el cuerpo causal es decir estamos acumulando y acumulando energía energía cargada de manera altamente positiva con un alto nivel de vibración y es esa energía la que puede demandarse para que se descarga descargue en un momento de emergencia o en un momento de servicio cósmico o en un momento de servicio a la humanidad o cuando uno lo necesite entonces estamos acumulando y ese es el famoso momentum es a través de esta energía que los maestros se sirven como dice ella para poder sacar a la humanidad del pozo para poder tenderle una mano y que sean corrientes de vida es decir personas como nosotros así personas que piensan que sienten que dedican que sirven que quieren hacer algo bueno que quieren poner su cabeza sus sentimientos sus palabras y su acción en algo positivo en algo lindo que quieren donar un poco de luz a la tierra entonces calificamos la energía se acumula en el cuerpo causal y se descarga cuando hace falta cuando es necesario para nosotros o para la humanidad mientras esta vida fluye a través de ustedes está a vuestro comando ¿escucharon eso? la energía que fluye a través de nosotros está a nuestro comando no de nadie ni más nosotros somos dueños de esa energía nosotros podemos decirle a esa energía que forma tomar podemos siempre elegir y siempre tenemos la opción para que lo que está fluyendo a través nuestro en el camino de retorno nos libere nos sane nos haga más felices estemos más contentos estemos sanos estemos bellos manifestando nuestro plan divino de perfección pero depende absolutamente de nosotros somos los únicos que podemos calificar y recalificar nuevamente la energía para liberarnos y para estar bien la mayor parte del tiempo dice la mater dependiendo del capricho del momento vuestros pensamientos y sentimientos la califican y las invisibles vestiduras internas que usan vuestra esfera de influencia aura y cuerpo causal son una masa conglomerada de los pensamientos y sentimientos de la vida de la vida diaria en alguno en algún otro discurso ya nos cuenta que nosotros justamente dado la manera en que calificamos la energía alrededor nuestro tenemos llenos así pero dando vueltas por todas partes de la cabeza los pensamientos formas todas esas cosas que hemos energizado durante toda la vida desde que éramos chiquititos y de quien sabe cuantas vidas y eso está ahí es un conglomerado es esa mente que nunca puede parar porque está llena de pensamientos que hemos energizado y que están esperando un momentito para poder entrar a la forma y poder manifestarse por eso es tan importante ver que estamos energizando porque todo eso en algún momento va a buscar su forma y además todo lo que nosotros estamos pensando y estamos generando y aquello en lo que nos estamos concentrando forma también nuestra esfera de influencia forma también nuestra aura y precisamente es por eso que cuando uno se acerca a algunas personas aunque esas personas no digan una palabra uno siente una gran paz o uno puede sentir mucho amor uno se siente siente calidez se siente bienvenido siente belleza y esa persona no dijo nada ¿por qué? porque sus pensamientos su aura y sus sentimientos forman su aura y precisamente gritan lo que esa persona es y eso es lo que nosotros estamos construyendo en el día a día vuestra así es su energía vuestra esfera individual de influencia es importante mucho más de lo que piensan algunos de ustedes humildes de corazón y dulces de espíritu sienten que el ser individual no es importante pero vuestra esfera de influencia y radiación es todo lo que nosotros tenemos para trabajar en este mundo de la forma los maestros se tienen que servir de esto y de lo que nosotros hemos generado alrededor nuestro es decir lo que estamos emanando y expandiendo para que ellos puedan trabajar ellos no pueden hacer el trabajo sin una persona aquí sin un ser individual con un aura de influencia y una radiación la cualidad de la esfera de influencia puede cambiar por la aplicación y calificación consciente de esta hermosa luz primigenia a través de vuestro mundo de sentimientos escucharon eso la cualidad de vuestra esfera de influencia puede cambiar por la aplicación y calificación consciente de esta hermosa luz primigenia a través de vuestro mundo de sentimientos nuestro trabajo nuestra actividad y nuestro servicio para la nueva era está basada en ese mundo de sentimientos elevados armónicos de alta vibración esos sentimientos de inclusión de belleza de armonía no es el pensamiento solamente sino es lo que uno está sintiendo la espiritualidad es el sentimiento la espiritualidad no es intelecto es el poder sentir el palpitar de Dios en cada uno de nosotros y también sentirlo en cada ser humano es poder sentir amor en y hacia cada ser humano no importa el país que venga no importa de donde sea no importa si es o no es nuestra familia pero sentir desarrollar ese sentimiento de inclusión y de unicidad con toda vida eso es lo que genera en nosotros esa esfera de influencia perfectamente apta para poder servir para poder ser un instrumento y que nuestra corriente de vida sea útil en manos de la jerarquía espiritual y sea útil en manos de nuestra propia presencia yo soy que al final es la que tiene que hacer el trabajo y es la que tiene que seguir encarnando y seguir evolucionando para algún día dejar el cuerpo físico y pasar a otros planos el borde de vuestra vestidura espiritual se convierte en una influencia beneficiosa para los hombres donde quieran que ustedes van piensen en esto que lindo que importante poder vestirse de amor vestirse de armonía vestirse de belleza y llevar ese sentimiento ese vestido espiritual a todas partes al trabajo en la casa en la calle en el tráfico en la empresa en la compañía en la oficina de manera que donde sea que uno va vaya cualquier persona que esté cerca nuestro cerca de esa vestidura espiritual es decir cerquita nuestro pueda sentir los beneficios de ese sentimiento de ese amor de esa armonía dice la mater aún si no utilizaran nunca vuestros labios para hablar la sola radiación que emana vuestro cuerpo se convierte en un poder curativo y elevador y ustedes serán como la levadura en el pan que maravilloso ¿no? ¿qué les parece si hacemos algo entonces? ya ven que estamos trabajando en vestirnos espiritualmente de esta armonía y de esta belleza y como de eso se trata esta actividad entonces vamos a hacer una consagración de la corriente de vida a Dios que fue sugerida además por el arcángel Satiel así que los invito entonces a cerrar los ojos pueden poner las palmas de las manos sobre las piernas nos vamos a relajar y vamos a hacer esta consagración para poder vestir nuevamente una vez más de luz a nuestro ser a nuestro cuerpo de manera de poder llevar expandir y ser esta energía sanadora armonizadora y amorosa a todas partes donde vayamos y con quien sea que estemos en contacto los invito entonces a cerrar los ojos una vez más y hacemos una inspiración profunda amada presencia de Dios yo soy amado arcángel Rafael arcángel de la dedicación y consagración amado maestro Hilarion Johan del Quinto Rayo ángeles y legiones de la consagración y amada madre María consagren una vez más las energías de nuestras corrientes de vida a medida que fluyen desde el corazón del som consagren estos cuerpos emocionales y permitan que se constituyan en centros y radiantes de las virtudes de Dios de esas cualidades cósmicas que elevan purifican liberan y aumentan la luz del mundo consagren consagren estos cuerpos emocionales para que se conviertan en avanzadas permanentes de todo lo que cualquier presencia maestra ascendida desea y radiar a través de nosotros a toda la humanidad consagren consagren en el poder de la luz el cuerpo mental de todas las personas en esta actividad clarifiquen estos cuerpos mentales y borren de ellos todos los conceptos de imperfección acumulados a través de los siglos viertan dentro de estos cuerpos mentales todo el conocimiento consciente el entendimiento y la inspiración que se requiere para hacer de ellos el control maestro de la energía y la actividad y la activa presencia guardiana de la vida consagren el cuerpo etérico de cada uno de nosotros revivifiquen en nuestros cuerpos la gloria la maestría y el poder que ellos tenían en el corazón del sol antes de que este mundo existiera que se sea eliminado para siempre todo registro etérico que sea inferior a esto por el poder del fuego sagrado consagren estas vestiduras terrenales tomen estas formas humanas cada célula y átomo y consagren las al servicio de Dios como grandes copas de comunión cálices del fuego viviente en la gran rendición cósmica de la personalidad al servicio amados seres consagren nuestros ojos para que a través de ellos la presencia de Dios los vea y manifieste la perfección consagren nuestros oídos para que puedan oír la voz del maestro y la pequeña voz interior de la presencia consagren nuestros ojos para que a través de ellos la presencia de Dios vea y manifieste la perfección consagren nuestros labios para que puedan hablar con lenguas de ángeles y bendecir a toda vida consagren nuestros cerebros para que puedan recibir clara y directamente la conciencia del más alto y santo ser crístico consagren nuestras manos o grandes seres de luz para que puedan ser los poderes sanadores y constructores de la presencia de la amada Madre María consagren nuestros pies para que donde quiera que nosotros vayamos sobre el planeta tierra sus huellas sean un flameante fuego dorado de luz que inspire a toda la humanidad hacia el logro superior les damos las gracias y aceptamos esto como ya realizado en el más sagrado nombre de Dios que yo soy lo que yo soy inspiramos y exhalamos subemente abrimos los ojos sí es hermoso es hermoso Cris cada meditación cada segundo que uno dedica a la luz y al palpitar del corazón es hermoso vamos entonces a seguir adelante con lo que nos enseña la madre maría sobre la concentración y el poder de la concentración ella nos dice se me ha elegido para venir a solicitarles entre otras cosas que se esfuercen por desarrollar el poder de la concentración en una actividad del fuego sagrado un ejercicio un desarrollo espiritual hasta que puedan manifestarlo en la forma a través del pensamiento y el sentimiento ¿qué significa esto? una actividad del fuego sagrado a ver a todas las personas que están escuchando algunos que ya están muy familiarizados con este lenguaje ¿qué se les ocurre cuando la madre maría nos dice que nos esforcemos por desarrollar el poder de la concentración en una actividad del fuego sagrado? lo primero que se les viene a la cabeza es lo que ustedes están sintiendo probablemente en lo que cada uno quiera trabajar o esforzarse para desarrollar ¿ver milagros? Verónica García dice ver milagros bueno ¿cómo te vas a esforzar entonces para ver milagros? yo por ejemplo pienso en la actividad de la sanación cuando yo pienso en una actividad del fuego sagrado pienso la sanación otras personas pensarán la provisión algunos dirán yo me quiero esforzar en la fe otros dirán yo me voy a esforzar en el perdón hasta que haya perdonado a todo el mundo una actividad del fuego sagrado entonces es algo que nosotros tenemos que elegir para poder desarrollar hasta que lo veamos realizado hecho en la forma la magia así es la magia del fuego sagrado y me encanta esto de que quieran ver milagros me encanta porque vemos milagros todos los días y nosotros tenemos el gran poder de la concentración precisamente para poder energizar el pensamiento forma el sentimiento que va a darle vida a ese milagro la paciencia la provisión muy bien enfocarse en una virtud divina específica hasta cuando hasta que lo estemos manifestando nos dice la madre maría el entusiasmo en vuestros corazones la dulzura de vuestras almas la seriedad de vuestros espíritus cuando tantas actividades nuevas entran en vuestras mentes conscientes los hacen pasar de un deleite al otro es como si uno hiciera zapping espiritual entonces uno va de la sanación a la fe y de la fe a la provisión y de la provisión a el amor o el perdón y entonces nos entusiasma a la luz nos entretiene y queremos hacer una cosa y después otra y nuestra mente va para un lado y entonces va para el otro y entonces lo que ella nos pide es que dice les voy a solicitar nos pide no nos demanda no nos obliga no nos decreta no nos impone nos pide simplemente que se esfuercen con mi asistencia si es necesario por concentrar vuestras energías solo por un pequeño momento en el desarrollo de la reverencia y de la gratitud por el regalo de la vida esfuércense por concentrarse en el sentimiento de reverencia hacia las presencias maestras hacia los seres y poderes que son portadores de esa luz y en una extrema devoción hacia el Dios de toda vida hagan una sincera invocación para que les sea revelada sin el más mínimo sentimiento de duda la razón específica de vuestra existencia individual me estaba acordando mientras preparaba esta actividad que esto exactamente lo hace Sebastián todos los días a las 10 de la mañana esto que acaba de pedir la Madre María a través de las meditaciones diarias del Puente de la Libertad se lo digo para que lo tengan en cuenta porque la meditación diaria incluye esa invocación ese llamado a la presencia yo soy para que me muestre hacer la cosa perfecta y hacerla de manera perfecta esto es lo que nosotros tenemos que aprender una persona quiere ver milagros otra quiere trabajar en la sanación otra quiere trabajar en la provisión pero si no es tan claro si el resto de las personas no está claro lo que nos toca es ir hacia adentro no preguntarle al otro no preguntarle a alguien sino a nosotros ir hacia adentro ir hacia esa presencia y pedirle que nos diga cuál es la cosa la cosa perfecta que yo tengo a hacer y enséñame la hacer de manera perfecta y esa es la cualidad en la cual nosotros vamos a concentrar nuestras energías nuestro esfuerzo nuestro pensamiento el sentimiento y todos los días vamos a apartar un momento de nuestra vida para poder llevar la atención hacia eso conocer el plan divino de perfección puede ser también conocer el plan divino de perfección así es el plan divino de perfección es algo es una expresión muy grande y muy abstracta mientras que nosotros podemos pedir la presencia que nos muestre eso que tenemos que hacer y ser concretos entonces para poder energizar algo necesitamos algo concreto si yo quiero energizar la actividad del fuego sagrado que es la sanación entonces yo ya tengo un lugar desde donde partir para poder alimentar mis pensamientos y sentimientos con esa energía para poder precipitarla desde la presencia yo soy para poder conectarme con todo en el universo que es sanación que es curación que es salud perfecta y no conspirar en contra de eso durante el resto del día entonces si pueden concentrarse bien en esta lección y pueden aprenderla van a regresar a vuestros hogares más ricos en espíritu más pacíficos de corazón y serán muchísimo más útiles en el servicio para aquellos de nosotros que vivimos para llevar la luz a toda la humanidad esto tiene que ver con lo que vimos anteriormente que ella nos decía sino a través del poder de la concentración y a través de la calificación de la energía que viene de esa presencia yo soy y que se va a quedar y anclar en nuestro corazón nosotros estamos construyendo un momentum y el momentum se construye todos los días la energía se acumula todos los días depende de nuestra aplicación puede ser poco puede ser mucho puede ser un gran río pero lo cierto es que es un proceso de todos los días y todos los días nosotros recargamos ese cuerpo causal con los sentimientos y pensamientos de la sanación de la salud de estar perfectos de estar armoniosos y se va creando ese globo de luz con esas cualidades y es lo que nosotros podemos utilizar en el momento que más lo necesitamos en mis actividades en los niveles internos dice la madre María trabajo con los elementales en nuestros templos les enseñamos cómo encarnar la forma y el elemental encarna la forma de la flor la del césped o la de un pimpollo y su poder de concentración determina por cuánto tiempo ese pimpollo esa flor u otra manifestación permanecerá en el mundo físico de las apariencias como una bendición a la vida dice ella al principio es difícil para los elementales concentrar sus dulces y pequeñas energías ya que duplican primero una forma y luego otra sus formas cambian con cada actividad nueva que su visión contempla amados ustedes están mental y emocionalmente casi en las mismas condiciones para Verónica que quería ver milagros es como ver una flor o como un pimpollo hacerse flor ¿sí? ¿cómo voy a ser yo para hacer el milagro? igual que como hacen los elementales pero corremos el riesgo corren los elementales ¿qué es? que ahí donde ponen la tensión entonces se transforman en eso nosotros tenemos que tener esa visión clara muy clara muy clara cuando nosotros decimos queremos ver un milagro más claro que eso ¿qué es? ¿cuál es el milagro que yo quiero ver? ¿qué forma? ¿qué color? ¿qué tamaño? ¿qué aroma? ¿qué es lo que nosotros queremos manifestar en nuestra vida? para poder precisamente utilizar este poder de concentración la concentración es dirigir la energía y dirigir la energía de forma unidireccional y esa energía calificarla también con nuestro propio sentimiento si es el de la curación entonces el sentimiento de estar sanos y poder sostenernos en esa visión sanos perfectos armonizados todo funcionando la palabra milagro viene de lo que el hombre no ha podido explicar pero nosotros sabemos que todo tiene una explicación y que aquí comienzan los milagros entonces nosotros estamos así casi como los elementales como dice la madre María tenemos la oportunidad de hacerlo pero también tenemos que aprender a concentrarnos es decir mover la energía en una sola dirección por el tiempo que podamos hacerlo y además sostenerlo en el tiempo es decir yo puedo ocuparme de sostener el pensamiento de estar sana perfecta sin dolor sin ningún problema durante cinco minutos algunos durante una hora y hago mi ejercicio de curación y entonces visualizo el rayo verde fluyendo en todo mi cuerpo y entonces lleno mis pensamientos de pensamientos positivos de salud de estar bien trabajamos con los ángeles y visualizamos a los ángeles y movemos todo el rayo verde y la llama verde en todos nosotros y en toda la humanidad cinco minutos o una hora lo que uno pueda pero mañana también y pasado mañana también es decir que hay que sostenerlo sostener el poder de concentrar hoy mañana y siempre hasta cuando hasta que uno haya energizado ese pensamiento forma de manera tan pero tan poderosa que un día ya estoy sana el día en que esté sana entonces voy a poner mi mente en otra cosa o el día que estés rico entonces ya pondrás tu mente en otra cosa el día que hayas perdonado y que sientas que todo lo has perdonado que no hay rencor no hay resentimiento entonces puedes dejar de lado ese pensamiento y poder empezar a energizar otra actividad del fuego sagrado y a través de esa magia tan maravillosa de las invocaciones visualizaciones entonces poder poner la atención en otra cosa vamos a ver que me están escribiendo no sé si me están haciendo preguntas así es Verónica donde está tu atención ahí estás tú eso le dijo el maestro Saint Germain a Guy Ballard cuando lo encontró en Mount Shasta fue muy claro así que si uno quiere poner la atención en la luz se va a convertir en esa luz va a expandir esa luz y va a ser esa luz muy bien escribe Steffi a la madre María le podemos pedir ayuda para tener una convivencia más armoniosa con mi mascota para que mi perrita sea más tranquila la verdad es que piensen en esto esto que está escribiendo Steffi tiene muchísimo que ver con lo que acabamos de ver nosotras ¿se acuerdan lo que acabo de decir sobre el área de influencia que nosotros que nosotros nos vestimos espiritualmente que nos vestimos energéticamente los perritos las mascotitas los gatos hasta los peces porque esto si lo he visto con mis propios ojos interactúan con sus dueños de acuerdo a esa aura de influencia de acuerdo a esa vestidura espiritual del dueño así que no es tanto al perrito a la mascota ni nada lo que uno tiene que hacerle tratamiento somos nosotros los que necesitamos tratamiento nosotros necesitamos armonizarnos necesitamos llenarnos de paz de armonía de belleza inclusive ver esa armonía ver esa belleza y ver ese amor también en tu mascota porque si lo ves lo vas a sentir y si podés sentirlo se va a manifestar pero lo que uno no sienta no se va a manifestar no importa cuántos libros te hayas leído ni cuántos pensamientos tengas al respecto lo que uno no siente no se va a realizar así que si uno quiere estar bien con otra persona o con una mascota o con la familia o con la humanidad uno tiene que aprender a cambiarse todos los días así como uno cuando uno se va a trabajar y uno se entonces se baña y te pones tu perfume y te pones tu ropa bien linda tu aura también necesita ese baño esa armonía ese perfume exquisito y de manera que cuando salgas de tu casa sepas que aunque haya personas cerca tuyo y no esté tocándote pero esa persona sienta la puntita de tu aura y sienta armonía y sienta amor y sienta paz y no has dicho una sola palabra así es recuerden que el único tratamiento que podemos hacer es por nosotros y entonces podemos ayudar a los demás pero nosotros tenemos que pasar primero por ese salón de belleza espiritual para que el aura nuestra aura realmente sea un camino de servicio para los demás sea un lugar por donde los demás puedan pasar puedan rozarnos puedan estar cerca de nosotros y aún así bendecirse aún así ser beneficiados por esa energía entonces nos toca como a los elementales sostener una actividad del fuego sagrado hacer el esfuerzo para que poder manifestarlo en el corto plazo y además ayudar a la madre maría y ayudar a los ángeles a que puedan hacer también su trabajo y su servicio porque entonces ahora tienen una corriente de vida que está más purificada que está más limpia que está más sana que está más armonizada y por lo tanto ahora podemos servir más y mejor cada uno de nosotros en la octava de los maestros ascendidos está dedicado a una actividad y a un servicio en particular y específico individual y colectivamente a medida que crezcan y maduren ustedes mismos se encontrarán también especializándose más y más se encontrarán atrayendo las energías de la vida primordial y calificándolas con una radiación específica para bendecir a la vida así que Verónica no basta con decir que uno quiere un milagro hay que decir cuál es claramente el milagro que uno quiere para poder atraer la energía de la vida primordial y calificarla con una radiación específica para bendecir a la vida eso es necesitas el milagro de la curación hay que atraer la curación la salud perfecta la belleza el amor el perdón el perdón el amor compasivo la inclusión la fe atraer la fe impregnar de fe impregnarse uno impregnar a los demás en ese sentimiento de la fe de que algo bueno siempre va a suceder los decretos se pueden hacer de noche también los decretos se pueden hacer en cualquier circunstancia en cualquier lugar de cualquier manera en voz alta mentalmente lo importante es conectarse lo importante es que uno tenga una visión clara de lo que quiere y uno lo puede verbalizar y decir uno lo puede afirmar o uno lo puede visualizar y además sentir recuerden que hay que sentirlo para hacerlo suceder para que eso pase muy bien entonces así ustedes se volverán especialistas en la radiación de curación purificación iluminación educación precipitación y en todas las demás variadas actividades que beneficiarán y bendecirán a la raza no es maravilloso que cada uno de nosotros los que estamos en este momento participando de esta actividad pueda ser un especialista en la radiación de una actividad del fuego sagrado y que uno pueda bendecir en primer lugar su propio ser y a partir de ahí al hogar a la familia a una oficina a todo el mundo a su grupo ¿cómo se puede hacer entonces? para poder desarrollar y madurar estas facultades que los capaciten para irradiar esa sustancia primordial cargándola con la energía de vuestro mundo de sentimientos y dándole una cualidad divina específica deben tener concentración espiritual eso es lo más importante concentración no hagan zapping espiritual que un día sanación que otro día riqueza que un día fe que un día amor que un día salirse de ahí y realmente poder tener concentración decidir después que tu presencia te ha dicho que ya tienes claro que lo que quieres que vas a hacer que es lo que vas a energizar entonces nos concentramos en atraer desde la presencia yo soy esa energía atraer esa energía del cuerpo causal y la empezamos a energizar y a crear nuestro momentum para poder adquirir un momentum de cualquier cualidad a ser utilizada como una bendición específica para la raza la esencia de vida debe recibir una carga rítmica del mundo de los sentimientos que es el agente calificador de cada corriente de vida así es claro que sí verónica al acumular el momentum atraemos los milagros mejor dicho al acumular un momento ya estamos preparados para precipitar y descargar esa energía donde sea necesaria pero entonces la concentración espiritual y en segundo lugar esto esto es la nueva era el sentimiento el mundo de sentimientos y la carga rítmica a través del mundo de sentimientos es el agente calificador de cada corriente de vida desear con todo el amor del mundo poder sanar poder precipitar poder llenar de amor a alguien poder traer armonía ese sentimiento eso es lo más importante para comenzar a acumular el momentum o acumular la energía en nuestro cuerpo causal si deciden estar todo el día con el maestro que rige el rayo del día podrían solicitarle a ese maestro en particular que los asista en la calificación de aquellas energías de vuestra propia aura con su cualidad y poder de radiación fíjense que interesante porque esto lo estamos haciendo en amantes de la luz todos los días a las 10 de la mañana Sebastián realiza las meditaciones diarias que nos conecta con la radiación y el rayo del día entonces cuando una persona quiere conectarse con un rayo en particular o con la energía que está más activa en ese día entonces puede hacer con más conciencia que nunca la meditación diaria de ese día ¿qué es lo que está sugiriendo la madre María? si deciden estar en contacto con el maestro que rige el rayo del día le pueden solicitar a ese maestro en particular que los ayude a calificar sus energías las energías de vuestra propia aura con su cualidad y con su poder de radiación así pueden ir familiarizándose con las distintas radiaciones de los maestros y pueden hacerse sensibles a la presión y dirección de cada rayo en específico muy bien Brenda pregunta ¿qué es el momentum? el momentum es la acumulación de una energía en particular la acumulación por ejemplo de la energía de curación o de la energía de sanación o de la energía para precipitar algo o un momentum de perdón uno todos los días perdona entonces va generando un momentum que es la gran energía del perdón que quizás un día cuando pasen cosas muy fuertes o si pasa algo muy fuerte en nuestra vida uno tiene que precipitar ese momentum acumulado de perdón precipitarlo para realmente poder perdonar de una vez y para siempre eso es el momentum entonces bien hay dos cosas de las que nos previene la mater que son muy importantes y que tienen que ver con esto del poder de la concentración y el que nosotros vayamos cada vez más acumulando un momentum o energía cada vez más grande en nuestro cuerpo causal bien esas dos cosas son las siguientes que las vamos a tener en cuenta la primera el orgullo espiritual es una de las pruebas más delicadas así como uno de los pecados más sutiles en los que incurren los individuos que caminan por el sendero que está por encima del nivel de conciencia de las masas el orgullo espiritual se pone de manifiesto con frecuencia al utilizar los labios para transmitirle a otras personas experiencias privadas del alma que deberían ser consideradas y vividas en la intimidad del ser esto debería manifestarse a través de la radiación de los hechos y no de las palabras digo esto con muchísima delicadeza mis amores ya que al principio del desarrollo espiritual vuestras facultades internas son muy tiernas son como los primeros retoños de una planta sobre la superficie de la tierra en primavera y necesitan la protección de gran sabiduría y dedicación les digo que nadie ama tanto el crecimiento el desarrollo y la expansión de vuestra propia luz en el plano no ascendido como ustedes mismos entonces nos explica cuando se esfuerzan por compartir los éxtasis recientemente experimentados ya sea por entusiasmo fanatismo espiritual u orgullo sutil no solamente pierden el beneficio para ustedes sino que encima y esta es la parte más fuerte generan envidia y pensamientos infelices para ustedes y pensamientos infelices en los demás y esto obstaculiza con frecuencia el desarrollo y la maduración de un retoño prometedor al punto en que vuestras palabras no necesiten confirmar vuestra espiritualidad sino que vuestro propio ser y radiación el propio perfume de la cualidad radiación o regalo desarrollados se pongan de manifiestos para todos entonces si ya hicieron sus milagros si están en camino a hacer un milagro si están en contacto con ese ser divino y están precipitando cosas maravillosas en sus mundos eso es algo entre uno y su santo ser mejor mejor que hablen los hechos mejor que hablen los actos mejor que hable nuestra aura pero no somos nosotros los que vamos a ir por el mundo anunciando nuestros logros me parece que esto quedó bien claro no solamente porque podemos perderlos y cerrar la puerta a más bendiciones sino porque también corremos el riesgo de hacerle daño a los demás a las personas que no precipitan que no hacen sus milagros que no les pasan cosas y por lo tanto les generamos sentimientos negativos así que no hay que mover la energía negativa de nadie y el otro el otro elemento sobre el cual ella nos nos advierte que estemos despiertos así es este y por eso los sabios son tan reservados en sus palabras porque son sabios no es que se callan porque porque son sabios sino que porque son sabios que se callan entonces el otro elemento sí sería otro tipo sutil de pecado que destruyó el templo de la Atlántida y el de la Lemuria la arrogancia espiritual la arrogancia del sacerdocio que como está escrito en la ley habiendo perdido el amor a la ley a causa de su sentimiento de superioridad espiritual ayudó a destruir la manifestación del Cristo ante toda apariencia externa así sucede en la vida de todo hombre progresa en el sendero sale de la oscuridad ingresa en la luz acepta a los maestros y camina hacia adelante y entonces las pruebas sutiles intentan destruir eso por lo que ha trabajado durante tantas eras bien entonces que les parece vamos a hacer una pequeña meditación y visualización para asegurarnos de que lo único que vamos a magnificar en nosotros es esa luz en nuestro corazón es nuestro servicio humilde incondicional silencioso a través de la vida ofrecido con todo nuestro amor a la madre María y a todos los seres de luz que quieran disponer de nuestra corriente de vida para poder seguir sirviendo a la humanidad y llenándola de bendiciones así que entonces vamos a cerrar los ojos una vez más y vamos a hacer esa entrega todos juntos si les parece bien vamos a hacer una inspiración y exhalamos hacia adelante a través del fuego sagrado de la divinidad dentro de nuestros corazones los invocamos amado serapis ley poderosa estrea y amado claridad y humildemente invocamos su magna presencia para que carguen 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 llamas llamas vivientes de pureza crística cósmica en a través y alrededor de cada uno de nosotros de nuestros cuatro vehículos inferiores nuestro cerebro mundo emocional y aura y mediante la presión de su luz expandan 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 la pureza en cada célula de nuestro ser hasta que desaparezca toda sombra de apariencia humana toda sombra de ego orgullo y arrogancia espiritual amado santo ser crístico intensifica 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 la luz del Cristo cósmico a través de nuestra conciencia externa hasta que tu presencia interna sea realizada y a través del Cristo que yo soy efectúo ahora en profunda humildad la rendición de todo pensamiento sentimiento palabra y acción inferior a la pureza crística cósmica y avanzo a través de la puerta dorada de la aceptación de Dios entrando al corazón de Dios de lleno y reclamando mi herencia divina que el Dios de la luz y de la vida lo sostenga a cada uno humildes en vuestro conocimiento mientras reciben más y más entendimiento de la ley que tengan una mayor y mayor comprensión de los poderes que actúan en los planos internos y a medida que comiencen a encarnar a través de vuestros propios cuerpos esos milagros esos milagros y maravillas de las manifestaciones de la luz que vuestra humildad crezca sean humildes de corazón que vuestro amor se intensifique que vuestro inegoísmo se manifieste hasta que no haya nada entre ustedes y la presencia crística ascendida en la hora de vuestra completa victoria y ese día de la ascensión estará al alcance de la mano amada presencia de Dios del todopoderoso yo soy en nosotros y todos los grandes seres poderes y legiones de la luz tomen la energía que nosotros hemos producido este día y úsenla donde sea que haga falta para el cumplimiento del gran plan divino de Dios aquí en la tierra a fin de que la causa efecto y registro memoria de toda inflexión física sea transmutada por el amor del fuego violeta liberador y que la tierra regrese a su prístina belleza y perfección sellados en la llama de la fuerza el entusiasmo la protección y la sanación que emanan desde el corazón de los amados seres de luz damos gracias a la gran hueste ascendida de luz y al reino angelical por su descarga de luz y perfección manténganlas sostenidas en a través y alrededor de nosotros y de toda la humanidad para bendecir a toda vida en todas partes que así sea amado yo soy humildemente inclinamos nuestra cabeza hacia adelante en reconocimiento de esa luz todopoderosa victoriosa y llena de amor que yo soy y haciendo una inspiración profunda solamente abrimos los ojos www.bramerika.ulcxs.v www.bramerika.ulcxs.a z